Jimmy tiene otra sorpresa para vos Cuando termines tu Jimmy Vas a encontrar un premio alucinante Filipe coleccionables de la nueva peli Scooby Doo Monstruos sueltos Fred, Daddy, Belma, Shaggy, Scooby Y los monstruos que los asustan Busca en el fondo de tu Jimmy Todos tienen premio Jimmy, una nueva sorpresa de sabor